Dale, 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 suba el volumen, prende, que la fiesta esta buena Y la mujer es pa' bajo, pa' bajo, pa' bajo, y los hombres pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba Y la mujer es pa' bajo, pa' bajo, pa' bajo, pa' bajo, y los hombres pa' arriba, pa' arriba Y la mujer es pa' bajo, pa' bajo, a bajo, y los hombres pa' bajo, y los hombres pa' bajo bridge Los latinos juegos a mano en el aire Los latinos juegos a mano en el aire Los latinos juegos a mano en el aire Yo lo tiro por la mano en el aire Yo lo tiro por la mano en el aire Yo lo tiro por la mano en el aire Yo lo tiro por la mano en el aire DJ Murciano, in sesión Yo lo tiro por la mano en el aire Con la mano arriba Con la mano arriba Yo lo tiro por la mano en el aire Yo lo tiro por la mano en el aire Yo lo tiro por la mano en el aire